muy bienvenidos a mi canal al grano hasta la mole con buenos días cómo estás todo cambia venezuela y presentó recuperación de clave de acceso de usuarios en vanesco online se procede pulsando sobre el campo olvido su usuario o clave de acceso a continuación se procede pulsando sobre el campo olvido su y se selecciona la opción clave se pulsa sobre aceptar hacemos del curso de estas dos barras gris lateral a continuación accedemos bajando las en su defecto aparece el campo de mecanismo de recuperación seleccionada la opción tarjeta de débito de ser lo contrario se pulsa sobre ella y se selecciona la opción tarjeta de débito se procede pulsando sobre el campo número de tarjeta se introduce la correspondiente dicha información se localiza en la parte frontal de dicha tarjeta de débito se procede pulsando sobre el campo código de validación se introduce la que corresponda dicha información se localiza en la parte reversa de dicha tarjeta de débito se procede pulsando sobre aceptar a continuación se presenta el módulo de preguntas de seguridad las cuales se procede respondiendo dichas preguntas de seguridad formuladas cuando se aperturó la cuenta por primera vez desde la página de vanesco online una vez respondidas se presiona sobre el campo aceptar a continuación se presenta el módulo de recuperación de clave se introduce la nueva clave correspondiente se confirma en este campo la misma clave nueva correspondiente es muy importante informar a continuación se presenta las condiciones de cómo tiene que ser construida dicha clave una vez introducida se pulsa sobre aceptar a continuación se presenta esta pantalla su clave ha sido cambiada exitosamente haga clic en aceptar para regresar se pulsa sobre aceptar y de esta manera se recupera dicho clave de acceso se introduce el usuario correspondiente respondiendo a las preguntas de seguridad con su debida contraseña y de esta manera podrán ingresar al usuario exitosamente y bueno mis amigos esto fue todo absolutamente por hoy y